Amigos de Prensa en Sonora, un placer saludarlos hoy para darles una pequeña recomendación de parte de Huiscos y Raspados Kaidi, como siempre llevándoles las mejores promociones aquí a través de Prensa en Sonora. Bueno, para este puentecito que se avecina hoy, bueno que ya empezó, les tenemos una excelente promoción por cuenta de este, este excelente lugar. Se está llevando un combo de tostitos preparados y un raspado por 50 pesos para que aproveches la promoción desde hoy sábado, domingo y lunes que estará este puente a todo lo que da. Toda la gente de Ciudad Obregón, Sonora o quien nos esté viendo y que se deje venir a este lugar puede aprovechar esta excelente recomendación, esta excelente opción. Recuerda por solamente 50 pesos. Aprovechala, así que está súper súper barata. Recuerda que también tienen servicio a domicilio al teléfono 6444-20-9707 y al 6444-47-8640. Recuerda que es sin costo a cualquier parte aquí de la ciudad. Aprovecha este excelente combo, además de mencionar que estaremos en el evento de Motocross el domingo 15 de marzo para que aproveches también las promociones que estaremos dando por allá. Así que ya lo saben, aprovecha todo esto. Estamos aquí en la Plaza Zaragoza. Muy fácil de llegar, sinceramente. Obispos y Raspados, Heidi, junto con Prensa en Sonora con las mejores promociones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!